Desde Arequipa, el expresidente Vizcarra pide adelanto de elecciones. El expresidente Martín Vizcarra se mostró a favor del adelanto de elecciones generales como una salida a la actual crisis política que atraviesa el país. El exmandatario arribó este jueves a Arequipa para presentar los avances de la conformación de su partido Perú I y refirió que el país no podría aguantar otros cuatro años de turbulencia. Mencionó la falta de liderazgo, la ineficiencia y encima de los presuntos actos de corrupción que semana a semana se denuncian en los medios de comunicación, por lo que agregó que este es un gobierno que no tiene la confianza de la población. Asimismo, dijo que el Congreso solo gobierna para intereses particulares o de bancada, poniendo como ejemplo la reciente aprobación de la contrarreforma universitaria. En conferencia de prensa, Vizcarra señaló que el próximo jueves presentará ante el Jurado Nacional de Elecciones la inscripción de su partido Perú I, al que calificó como una organización de centro. Finalmente indicó que esta organización presentará comités provinciales en Arequipa. Desde Piura, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú se pronunció sobre la denuncia de presuntos actos de corrupción en la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo. El presidente de esta institución, Ian Vanavente, señaló que el mandatario debe hacer un deslinde contra la corrupción en su gobierno por la transparencia que debe caracterizar a toda autoridad elegida por voto popular. Así manifestó durante su participación en la quinta cumbre de descentralización que se realiza en la ciudad de Piura. Al Congreso, le recomendó trabajar las reformas que plantean para asegurar que la descentralización llegue a todos los rincones del país. Agregó que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales mantiene neutralidad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en referencia a los enfrentamientos políticos. Por otro lado, pidió la instalación del Acuerdo Nacional para lograr la unidad entre los poderes del Estado y las instituciones con el objetivo de sacar adelante al Perú. Al finalizar el evento que reúne a los 25 gobernadores regionales, se espera convocar a las entidades públicas y privadas para consolidar el proceso de descentralización. Cusco, los obreros agremiados a la Federación Departamental Unificada de Trabajadores de Construcción Civil salieron a las calles para exigir al gobierno que pueda mediar ante la Cámara Peruana de la Construcción para concretizar el incremento de sueldos por el alto costo de vida y además rechazaron las expresiones discriminatorias de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Estamos saliendo para exigir un aumento justo y digno, como para los operarios 20 soles, para el oficial 16 soles y 3 soles para el peón. Las grandes corporaciones constructoras quieren pagar sueldos miserables, sueldos de hambre a la clase trabajadora. Nosotros necesitamos un aumento justo por el costo de vida, salimos también por la crisis política que tenemos el país y la discriminación de la congresista María Alba, que nos trata de blancos e indios, pero en el Perú no hay clases, acá somos peruanos y merecemos respeto. ICA. Este último jueves el Ministerio de Salud informó que a 46 se elevaron los casos de viruela de mono en el Perú. Se detectaron 10 en las últimas 24 horas, entre ellos un paciente de la provincia de Pisco, siendo el primero de la región ICA. La Dirección Regional de Salud emitió un comunicado indicando que el paciente fue recibido el lunes 11 de julio en el Hospital San Juan de Dios de Pisco como un caso sospechoso y en dos días el Instituto Nacional de Salud confirmó que se trata de un caso de monkeypox. La direza también informó que el paciente ahora se encuentra estable en aislamiento domiciliario y con seguimiento clínico. En tanto, el nosocomio pisqueño reforzó las medidas de prevención, desinfección y nebulización de sus ambientes. Sobre la viruela del mono, se dijo que la enfermedad puede transmitirse por contacto directo con la persona infectada a través del contacto directo con lesiones, secreciones o por gotitas respiratorias. Si una persona presenta erupciones en la piel tras tener contacto con alguien positivo, debe acudir de manera inmediata al establecimiento de salud más cercana. Representantes de 15 comunidades campesinas afirmaron que no se sumarán al convocado paro agrario del 18 de julio, pues en la reunión de ayer con el Minagri se acordó darle 16 días de plazo para la adquisición de uria. Tras la noticia que dieron algunos dirigentes en los medios radiales, otros representantes agrarios se reunieron en la Plaza Guadalmarca para desestimar su participación en el paro. Son 15 delegados de las comunidades nativas de escaso recurso quienes manifestaron su desacuerdo con salir a las calles, pues en la reunión de ayer con los directivos del Ministerio de Agricultura, pactaron brindarles un plazo de 15 días y posteriormente continuar con la distribución de fertilizantes. Durante dos días, comerciantes de la ciudad de Puno sitiaron la sede de la Municipalidad Provincial, reclamando un mejor espacio para vender sus productos. Ellos fueron perjudicados por las obras de la construcción de las plantas de tratamiento y están en desacuerdo con la propuesta del municipio para instalarlos en una avenida cercana a la orilla del lago. En cambio, solicitan que le cedan temporalmente espacios en calles más céntricas para que sus ventas no sean perjudicadas en exceso. A pesar de la medida, ninguna de las partes accede a retroceder en sus posiciones. Iquitos, Región Loreto. Ana Ríos Martínez, jefa regional del Sistema Nacional de Defensa Civil en Loreto, manifestó que la supervisión para que los establecimientos cumplan con tener instalados dispositivos para apagar incendios corresponde a los municipios y que tanto las provincias como los distritos tienen esas responsabilidades. Ríos indicó que a raíz de las evidencias mostradas donde se incumple esta exigencia, coordinará con los órganos correspondientes para su cumplimiento. Ríos Martínez, jefa regional del Sistema Nacional de Defensa Civil en Loreto.